Si a ustedes les hacen una pregunta y responden no como respuesta, ¿qué parte de la respuesta no se entiende? N.O. NO. Tengo una solución, hoy vamos a la fiesta del casamiento de mi amigo que... ¡Qué buena idea! Voy a poner otra pregunta. ¿Toda? ¿Te gusta una voz? No, 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 no. ¡Toda! 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 ¡Bien! ¡Bien y bien! ¡Wow! ¡Efectivamente querés matar tu base! ¿Sandra? ¿Marcos? ¿Sandra? ¡Marcos! Cuando te enteres con quien se va a casar, te vas a querer matar. ¿Vos te das cuenta del quilombo que me estás metiendo? No está muy lindo con los años, ¿eh? No sé. El fin te queda muy increíble. ¡Voy a la farmacia, a ver si me manden, ¡te al uno! ¡Ya qué cosa tan dulce! ¡Ya qué cosa tan dulce!